Hola, estamos aquí otra vez grabando otro vídeo y esta vez os traigo un vídeo que sé que os gusta mucho, ¿vale? Son los hauls, los hauls os encantan, los veis un montón de veces y como a mí también me gusta mucho hacer este tipo de vídeos pues aprovecho que ya he hecho bastantes compras en rebajas y puedo traeros un vídeo cortito entre comillas pero donde hay muchos productos que enseñar y pues eso, os vengo a traer la primera parte sé que va a haber otra parte, lo sé, porque voy a volver a comprar y como tengo asumido esto, pues que mejor que haceros una primera parte y ya luego os traeré el resto bueno, pues si os gustan este tipo de vídeos y si tenéis curiosidad por saber que he comprado solo tenéis que daros a ver bueno, para empezar tengo que deciros que de momento para mí el que mejor rebajas tiene, la tienda que mejor rebajas tiene es o Bershka o Stradivarius esas dos me parece que son las que más rebajada tienen en todos sus productos ¿vale? aunque este año me ha sorprendido mucho, mucho, mucho Zara, ¿vale? yo en rebajas con Zara soy un poco recelosa la verdad que no entro mucho a Zara en las rebajas pero este año me ha sorprendido bastante ya que creo que ha rebajado bastante sus productos entonces este año estoy muy contenta también por eso así que también va a haber ropita de Zara fundamentalmente hay ropa de Stradivarius de Zara Bershka hay alguna cosita de blanco otra cosita de calcedonia y finalmente alguna cosa pequeñita de tallitos de Kiko ¿vale? así que nada bueno, voy a empezar con unos regalitos que atrasados que me han dado de mi cumple, ¿vale? son de mis amigos Joel y Cristina, ¿vale? una parejita y me los han dado ahora, hace poquito entonces aprovecho para enseñarles fue esta camiseta de blanco ¿vale? es una camiseta de algodón ¿vale? con este estampado floreado y estas letras por delante es de cuello redondo y por detrás es negra completamente la madurita es tres cuartos es muy mona la verdad yo ya la había echado el ojete y me cogieron la talla M que es perfectamente la mía ¿vale? y no os puedo decir que precio tiene pero si os puedo decir que está al 30% la siguiente cosita que me han regalado es este anillo de Stradivarius ¿vale? es un anillo muy ponible para diario me parece muy bonito tiene estos dos cuadraditos en madera o imitación a madera y el circulito, el anillo en sí es de color dorado es muy bonito me gusta mucho para diario me encantan los anillos grandes así que estoy encantada con él no os puedo decir el precio creo que está al 50% y creo recordar que los anillos en concreto están a 1,99% pero no os puedo decir nada y la siguiente cosita que me han comprado pero desgraciadamente tengo que devolver porque no me vale la talla S de pecho y yo no se llevan muy bien mis pechos y la S no conectan entonces tengo que devolverla ¿vale? pero yo os las enseño por si a vosotros os gusta y queréis comprarla mirad es una camiseta blanca es así como transparente ¿vale? como una cierta gasa o seda o como queráis decir tiene estas letritas en negro y amarillo por delante por detrás es tipo nadador y es blanca completamente es muy bonita la verdad que me gusta mucho pero no me queda bien no me entran los los pechos en la camiseta entonces no la puedo poner así que he pedido que me tenga el piqué para cambiarla ya os enseñaré la cosita por la que lo cambio ¿vale? cuando lo sepa la talla S no os puedo decir ni cuánto vale ni nada pero bueno las camisetas en Stradivarius porque esta es de Stradivarius si una de estas de Stradivarius pues suelen estar a 3,99 4,99 como mucho 5,99 ¿vale? no sé si te acordáis que en el vídeo de los reyes os enseñé unos leggings de calcedonia tipo vaqueros ¿vale? que os dije que me gustaba mucho bueno pues así es me gustaba un montón pero desgraciadamente no me quedaba bien bueno a mi gusto no me quedaba bien ¿vale? es una tela muy fina ¿vale? que imita el legging pero el legging fino y tiene un botón arriba ese botón al abrocharlo a mí me hacía molletes molletes me hacía no me gustaba nada entonces decidí ir a por una talla M porque me había comprado una S porque la chica había dicho que estiraban un montón pero bueno fui a por la M aún así diciendo a ver si no me hacen molletes y efectivamente no me hacía molletes bueno me hacía menos molletes pero la parte del gemelo me quedaba como si llevara un pantalón de campana horrible 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 o sea no me gustó nada entonces decidí ir a cambiar estos pantalones ¿y qué hice? me fui a calcedonia y encontré de temporada ¿vale? no es de rebaja estos leggings que sí que son duros ¿vale? son del tipo pusat como veis aquí son pusat ¿vale? y son de esta tela dura que estira típicos de los negros marrones que hubo siempre toda la vida en calcedonia ¿vale? pues vienen con este tipo vaquero con este pequeño estampado no sé si lo podéis apreciar de un vaquero más clarito haciendo como si fueran unas flores es largo ¿vale? y me encantó nada más verlo nada más verlo dije esto tiene que ser mío me encanta para el verano primavera es que tiene que dar un juego este pantalón increíble y lo hay también en gris en lego en gris con la florita así como en blanco ¿vale? nada los otros valían 25,95 y tuve que poner 4 euros más porque estos valen 29,95 pero en mi caso creo que merece la pena porque lo otro no lo quería ver bueno la siguiente cosita que me compré es de Zara os voy a enseñar todo lo que compré en Zara que como ya os digo estoy súper contenta con Zara este año y para empezar os voy a enseñar este bolsito de mano o este no sé ellos dicen que es un bolsito de mano puede ser un EDS bueno veis que es pequeñito veis de cabeza mi tamaño de la cabeza vuestro tamaño de la cabeza es este bolsito no es muy grande puede ser tipo necesero bolsito yo la verdad que con este estampado de flores me encanta para la primavera y el verano yo de primavera y verano soy de llevar bolsos pequeñitos sobre todo en verano no me gusta ir con unos cachos de bolsos enormes entonces lo vi genial para eso y lo que más me llamó la atención fue su perfecto precio lleva esto aquí colgando y nada por dentro es de forro negro y tiene un pequeño bolsito aquí para guardar cosas pequeñas y como os digo lo que más me gustó fue su precio en un principio valía 12,95 vale y ya me lo llevé por 3,99 no me di noventa y nueve no es un chollo es un chollazo chollazo lo siguiente que me compré en Zara fue esto a ver si os gusta es un jersey de algodón de color así como camel con estas sombreritas de cuero colchado aquí en los hombros vale es muy bonito muy 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 bonito combina el algodón eh lineal este que es aquí haciendo líneas con el liso no sé si lo podéis ver es de manquita larga vale y aquí en en lo que viene siendo el lateral veis que el lateral es un poquito más corto que lo que viene siendo la parte de adelante y lo de atrás vale queda monísimo es de cuellito cerrado vale queda monísimo 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 me encantó eh yo me cogí la talla L porque este jersey es pegadito no es sueltote y como a mi ya sabéis que me gusta más sueltote ahora cuando adelgacen los 12 kilos todo pegado todo pegado a mi todo pegado a mi pero de momento no de momento algo sueltecito que disimule y por eso me cogí la talla L vale pues en un principio costaba 17,95 y ya me lo llevé por 9,99 y lo ultimito que me compré en cara es una cosa maravillosa por la que me ha dado igual pagar este yo de las rebajas tengo una filosofía y es que en rebajas no se pueden comprar cosas de más de 12 euros para mi no sé a lo que sea un chaquetón o algo así que ya no sé pero en plan de camisetas camisas todo eso más de 12 euros no quiero gastar nunca porque para entonces para mi no va a ser una rebaja entonces esto para fue rebaja pero en cuestión para mi no me baja quiero decir con esto encontré esta camisa preciosa 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 en color azulón con unos lunaritos negros con este cuello vale de cuero súper bonito con unos puñitos también no en cuero sino en esta seda que se encerita así como la camisa en color negro y por detrás tiene este agujerito vale muy sexy y esto para brochar aquí con botón vale esto es para brochar con botón ¿qué pasó con esto? pues nada yo iba por Zara y ¿qué pasó? vi un cartel que ponía 7,99 y ahí estaba colgadita 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 ¿y qué pasó? que no tenía etiqueta no tenía etiqueta ilusa de mí pensé que valía 7,99 y me la cogí y me la probé al probármela me vi estupenda me encantó como me quedaba me quedaba genial 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 y me parecía todo demasiado bonito entonces fui a la chica y le dije ¿cuánto vale esto? porque ya sabía yo que algo me olía mal y me dijo 15,99 y dije estaba claro estaba claro que no podía tener tanta suerte pero ya me había enamorado de ella ya no había vuelta atrás y ya me la tuve que llevar y me encantó me encantó me encantó me gustó mucho y me la llevé sin pensarlo bueno lo siguiente que me compré es de Bershka vale y os lo voy a enseñar esto ya lo he probado todo lo que os he enseñado antes no he utilizado nada pero esto sí que lo he utilizado vale os lo voy a enseñar mira en Bershka me he comprado esta estupenda camisa de color granate de un color así burdeos muy bonita muy muy bonita veis que tiene unos bolsillitos en cada pecho vale es de madurita larga con su puñito y su botón no tiene joyos de pico vale o sea tiene no tiene cuellos vale es así en pico es más larguita por delante que por detrás vale y por detrás lleva esta pinza vale este corte con esta pinza es la talla M y había un montón de colores había en verde botella en rosa palo en blanco en negro un montón de colores pero sabéis que me chifla lo granate y me la cogí por su precio estupendo que os lo voy a enseñar ahora valía 15,99 y yo me la llevé por 7,99 y el siguiente que me compré en Bershka que esto sí que es otro chollazo otro chollazo otro chollazo ya valió bueno pues me compré esta falda preciosa con estampado floral en granate salmón rosa palo verde kaki un montón porque me la llevé aparte porque me encantaba porque me pegaba con mis cositas granates y como me pegaba con eso demás pues mira ya tenía otro modelo para mi armario y que pasó que solo quedaba la talla L como siempre pasa pero dije bueno pues yo me la pruebo y punto y que pasó que perfecta me queda un poco grande de cintura vale porque yo sabéis que estas las subo un poco arriba para que me queden más cortitas al ser tan bajitas lo que tengo que hacer y me queda un poquito grande por aquí arriba pero de pierna y todo me queda estupenda entonces me dio igual la talla me dio exactamente igual porque su precio valía la pena que me la llevara no tengo la etiqueta porque ya la he estrenado pero me la llevé por 3.99 miento 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 por 2.99 hombre por favor como no nos llevar la falda por 2.99 esa falda esta falda esta falda 2.99 y ahora os voy a enseñar las cositas que me llevé de Stradivarius bueno la primera cosita que me llevé de Stradivarius es como ya sabéis como sabéis muy bien en nochevieja me compré una faldita de estas que tiende a ser larga pero si la subes por la cintura te estiliza mucho y te queda cortita vale de estas que vienen tipo largas pero para subir vale pues necesitaba camisetas de estas que quedan cortas que no me acuerdo ahora mismo como se llaman vale pero camisetas te enseñan el ombligo que como esa falda no enseñas el ombligo vale porque se ve la falda y quedan buenísimas y estilizan un montón el cuerpo vale hay personas que tenemos mucho pecho como yo y muy poca cintura nos estiliza un montón entonces iba directo a comprarme bastantes cositas de estas para poder utilizar la falda y me encontré con esta maravilla y que me encantaba por delante como veis es de gasa blanca con estas letritas en negro y tanto las mangas es de manga larga como veis tanto las mangas como por detrás es este gris jaspeado tan bonito vale y nada es de Stradivarius como ya os digo me llevé la talla L porque la M para mi gusto me quedaba un poquito pegada en la cintura cuando a mi me gustaba que quedara suelta y en un principio valía 12,99 y me la llevé por 3,99 y lo siguiente que me compré en Stradivarius fue esta maravilla maravilla que me encanta es este pantalón tipo pijama es súper bonito me encanta ya lo había visto un montón de veces antes de que estuviera en rebajas ya pasaba por su lado y ya me enamoraba me enamoraba de este pantalón pero nunca me atreví a probarlo porque pensé que me iba a quedar bastante mal vale como yo tengo caderita dije yo esto me tiene que quedar horrible y esta vez en rebajas al ver su precio dije me lo tengo que probar sí o sí porque como que me quede bien me lo llevo y así fue me lo probé y me quedaba divino 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 entonces dije pues me lo llevo es este precioso es que es precioso me encanta es el tono granate naranja veis y tiene rebordeado el pantalón tanto por el lateral como por abajo de esta franja negra tiene una gomita aquí en la cintura vale y estos cordonitos el negro lo he comprado porque me parece súper elegante la verdad me parece muy elegante para poner con una básica negra por dentro un collar precioso no sé me parece la verdad que genial estoy encantada tengo ganas de estrenarlo que no veo y su precio en un principio era de 17 de 17,95 ¿no? sí 17,95 luego pasó a 9,99 y yo me lo llevé por 7,99 y bueno solo me queda por enseñaros tres caprichitos de Kiko bueno caprichitos sabéis que Kiko casi siempre tiene estas rebajas estas cositas que tiene en medio de la tienda rebajadas y en estas rebajas han puesto los labiales a un euro ¿vale? ciertos labiales los han puesto a un euro entonces yo me compré tres a mí las cosas que están en un euro me llaman me llaman entonces tengo que comprarlas y exactamente fui tres días a Kiko y tres días que me compré empecé comprándome este ¿vale? es un labial de Kiko de la gama barra de labios efecto hidratante lipstick ¿vale? y es el color 88 y os voy a enseñar que maravilla de color bueno su packaging es este es negro completamente salvo esta aranelita que tiene en plateado y sus letritas y es este magnífico color en borgoña es precioso me encanta me encanta sabéis que este color es uno de mis favoritos y encima tiene como ciertos ciertas cispitas en rosa y queda así de maravilloso es un color genial un color perfecto para este tiempo me encanta soy una fan encima de este color y lo vi es que me lo tuve que llevar porque porque si no me lo iba a perdonar si no lo llevaba y la segunda vez que fui me compré este otro de la gama shiny pearl es de los labiales satinados y es el número 193 vale y también me encantó mucho me gustó un montón tiene este packaging vale es negro completamente y salvo esta final que es transparente y se puede ver un poco el producto y es este color que en si ya os digo no es color ahora os digo ahora os explico es así veis y yo pensé que daba un poco de color pero bueno lo probé y también me gustó el color pensé que daba este como os digo pero no es un brillito que da un poquito de color pero no mucho vale da un poquito de color pero no mucho vale es más bien brillito pero es muy bonito me encanta para día a día me gusta un montón y me lo llevé vamos también sin pensarlo y finalmente este me lo ha comprado mi chico otro día que pasamos otro día que le puse el puchorito y otro día que tuve que conseguir otro labial porque me encantó es de la gama mate vale y es el número 285 bueno este en cambio tiene otro packaging diferente los tres tienen packaging diferente este es entero plateado como podéis ver y es este color nude muy bonito que es el que traigo hoy puesto en los labios es súper bonito súper natural y la verdad que yo estoy contentísima con él es ese color muy natural muy bonito ya veis que es súper natural parece que no llevo nada es un pequeño toque a los labios y es súper bonito me gustó mucho 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 y la verdad que estoy contenta con él porque dura bastante los labios a diferencia de otros de Kiko este mate me dura bastante bueno pues nada hasta aquí el haul de las primeras rebajas espero que os haya gustado el vídeo y si es así que deis manita manita hacia arriba que sigáis suscribiéndose a mi canal si os gustan estos vídeos porque así vamos a ir creciendo poquito a poco que es lo que más quiero espero que os hayáis pasado bien os hayáis entretenido y dentro de poquito nos veremos cualquier cosita que me queráis comentar ya sabéis que tenéis un espacio enorme aquí debajo para comentar todo lo que queráis para decirme que os parece el vídeo algo que queréis que haga no sé lo que queráis y si queréis hablar conmigo más íntimamente como quien dice más personalmente os dejo mi cajita de información el email ¿vale? espero que os haya gustado mucho mucho de verdad y nada espero veros prontísimo y que tengáis un buen fin de semana hasta luego